A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 27 de septiembre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de Ecopetrol y en el mismo periodo de tiempo de la acción de Grupo Argos Ordinaria. Como es habitual, complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que ya completa dos días con importantes retrocesos, soporte técnico ubicado en los 1.100 puntos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 1.200 puntos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Banco Colombia Ordinaria con un soporte técnico ubicado en los 30.000 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 32.700 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de resistencia técnica ubicada en los 33.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 25.000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC con una resistencia técnica diaria ubicada en los 8.000 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 7.190 pesos. Para este marco de tiempo el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Celsia con una resistencia técnica diaria ubicada en los 3.000 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 2.800 pesos. En su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que el día viernes habría abandonado su tendencia alcista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 3.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 3.400 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo establece una tendencia bajista. La acción de Canacol con un soporte técnico diario ubicado en los 6.000 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal y una resistencia cercana a los 7.500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un nivel de soporte técnico ubicado en los 16.500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 18.000 pesos. Este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo permanece la tendencia bajista. Proseguimos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Ecopetrol que abandona su desplazamiento lateral en este marco de tiempo. Soporte quedaría ubicado en los 1.840 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 2.050 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este marco de tiempo comienza una tendencia bajista. La acción de ETB con una zona de resistencia técnica ubicada en los 150 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y como el activo se mantiene en mínimos históricos aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de soporte técnico ubicada en los 1.850 pesos. De presentarse a la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 1.800 pesos. En cuanto a su primer nivel de resistencia en este marco de tiempo estaría demarcada en los 2.050 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. Proseguimos nuestro recorrido técnico diario con la acción del Grupo Bolívar con una resistencia técnica ubicada en los 50.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 42.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo. Soporte técnico quedaría ubicado en los 9.500 pesos. Y una zona de resistencia cercana a los 10.300 pesos. En su marco de tiempo diario comienza nuevamente una tendencia bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 35.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 42.500 pesos. En este marco de tiempo se conserva una estructura lateral. La acción de ISA con un soporte técnico diario ubicado en los 14.500 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 14.000 pesos. En cuanto a su primera zona de resistencia en este marco de tiempo quedaría ubicada en los 17.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos con la acción de mineros con una zona de resistencia técnico ubicada en los 1.970 pesos y un soporte técnico demarcado en los 1.800 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 600 pesos y una zona de resistencia cercana a los 670 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas y que se ajusta al mismo tiempo a su EMA de 40 días. En su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un soporte técnico diario ubicado en los 27.500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 30.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcementos Argos con un soporte técnico diario ubicado en los 2.220 pesos y una resistencia cercana a los 2.650 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con un soporte técnico diario ubicado en los 14.000 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 15.000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda con un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 28.000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 31.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba Argos con un nivel de soporte técnico demarcado en los 6.000 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 6.500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Albuquerque establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 13.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Promigas con un nivel de soporte técnico ubicado en los 4.500 pesos y una zona de resistencia técnica ubicada en los 4.850 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo bajista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Terpel que sigue conservando como soporte técnico diario los 7.800 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una resistencia ubicada en los 8.300 pesos. Para su periodo diario la tendencia continúa siendo alcista. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al